Diego se sentó en un café y se quedó mirando atentamente a la mujer que estaba sentada al lado. Su rostro era un óvalo, los dedos de sus manos pequeños rectángulos, el chongo de su peinado una esfera. Como la mujer sintió que la miraban, se volteó hacia otro lado. En ese momento, las figuras que formaban su cuerpo se movieron lentamente hasta reacomodarse en un nuevo mosaico. Como esas formas caprichosas que se ven en el interior de un calairoscopio.